¿A dónde vamos? A la calle de mamá ¿Están listos? Sí Vámonos Es el lago, ¿verdad? Sí, mi amor ¿Te gusta? La toqué Tócala Vete la manita, a ver ¿No quieres esto, bonito? No No Que me digan ¿Qué vamos a hacer? Si creías que Juan estaba molesto Porque Kimberly ayer se fue a la fiesta Pues estás equivocado Porque hoy día tuvieron un paseo familiar muy lindo Junto a Kima y Minijady Y se fueron a pasear en un barco En un lago muy gigante Obviamente sabemos que su mansión tiene un gran lago Con eso vino a la casa Y obviamente se fueron en familia a disfrutarlo todo Sí, hijo Mamá ¿Quieres que vaya con sus amigas? Mira Pero mira, voltea ¿También quieres que vaya con un chico? Sí ¿Así? Hola, lindura Y el champú Es un champú de cebolla Pueden creerlo Ustedes dirán Pero la cebolla apesta La cebolla tiene un olor fuerte La cebolla no lo soporto A mí no me gusta la cebolla A otros sí le gusta Pero el sabor ni se siente Pueden notar que de verdad Mis puntas se cerraron Porque como lo tenía yo Estaba Y sí Acá escuchamos a la lindura mayor Que ella tenía sus puntas abiertas Y también se puso extensiones Y también se le estaban alagrando Pero con un uso de champú En la primera usada Se le cerró la punta Como no se imagina Su cabilla se recuperó Y si pongo a ver La cabilla de la lindura mayor Se ve bonito Hidratado Un poco esponjado por el frizz Pero le queda bien O sea, reseco No se ve Y ella se va a poner Porque obviamente se va a bañar todo Se está poniendo Miren la cantidad de champú Se echa bastante Porque ella tiene cabello largo Mucho menos Me están creciendo cabellitos nuevos Donde antes no tenía Y este champú Aparte de que te crezca el cabello Aparte de que todo eso Te deja echar el cabello Bien bonito y suavecito Te crece el cabello Su champú Con colágeno Y todo incluido Repolarizador Que a mí me encanta La verdad Como queda el cabello Con esta combinación Así que si tú querías saber Qué productos usa aquí Al momento de bañarse Si o si usa su champú Cava De la cebolla El champú de cebolla Que todo el mundo lo conoce Y muchas influencias Lo utiliza también Así que si tú quieres bañarte Igual que ella Utiliza Comparte su champú Cava Y vas a ver Si ella dice la verdad Y comprueba los resultados Si te deja el cabello Perfecto Acá ella está explicando Cómo es su tratamiento Hasta tiene que dejarlo reposar Y de ahí ya Miren el gran cambio Que le deja la lindura mayor Con el condicionador Con mascarilla Con lo que tú quieras Así que me voy a bañar Una vez pasado el tiempo Va a la ducha a bañarse Y de ahí tiene que obviamente Peinarse Echarse esa crema Para desenredar Porque sabemos que después De la ducha Los cabellos se enredan Y esto va a ayudar A desenredar más rápido Nuestro cabello A ver que momento Que lo apliquen el cabello Y pasan el peine Que rápido se resenreda O sea Ningún duda Es como un desenredante Perfecto 100 en 100 Porque al toque Nomás te lo desenreda Y todo Y podemos ver Que la lindura Es un poco ondulada Y mira Ya se lo dejó Lácea ¿Listos? Listo Miren de ondulada Y crezca que tenía el cabello Cuando antes de bañarse Y miren como lo dejó Como un cabello De modelo Perfecto Láceo Y súper brillante Wow Así que el chapú Buenazo Ya me lo voy a comprar Y tú Después de una gran búsqueda Sin la lindura mayor Encontró su champú Favorito Lo cual lo utiliza Casi todos los días Para que tenga Este cabello Perfecto Y aparte Que la ha crecido Bonito su cabello Y también que lo ha hidratado Todo y ya no se le ve malogrado Porque recordemos Que el cabello De la lindura mayor Ha pasado por tantos tintes Desde que quiso ser rubia Otro color El negro Rubio Negro Y tantos colores más Más maltratado Lo que ya lo tenías Así que ya sabes Yo estaba en un Miren esta verdad Que la lindura mayor Comentó cuando era rubia Hasta puso su foto Pues dijo que cuando ella Sabía decolorado el cabello Se le malogró bastante Que hasta pensó En raparse el cabello Pueden creerlo Estar pelada Porque su cabello Estaba tan maltratado Que la única solución Era la parte Y hasta que por fin Encontró este champú Porque desde ahí Su cabello Ahora parece Como un recién nacido Con un cabello de modelo ¿Verdad? Como si fueras a la peluquería Todos los días Y se lo hicieran Todo en la ciega Así parece con este champú Así que ya sabes Vamos a probarlo Vamos a ponerlo a prueba Como ellos por ahí Ya les contaré Y si en verdad Tuvieron un gran paseo La mayoría decían No, que Juan Se habrá molestado Porque Juan ayer No quiso dejar Que la lindura mayor Salga La fiesta La despedida De soltera Y todo Nada que ver Juan ya no es tóxico Juan cambió bastante Incluso hoy Se fueron a ver Un paseo En el lago Donde todos Se divirtieron En verdad En especial los niños No, Kim y Juanito Que la pasaron Súper bien Cada vez Estos hermanitos Lindos Preciosos Son tan unidos Kim y Juanito Son inseparables Y Kim Quieren mucho Juanito Lo cuida Lo protege Incluso Cuando tocaron el mar En verdad Me encanta Como de chiquito Ya la van uniendo Y lo van haciendo Que se quieran Uno al otro Y que sean inseparables Y que tenga Ese amor de hermano Para que nunca Se rompan Juan Ay que cositas Tan preciosas Muere de ternura Ay me encantan Estas niñas En verdad Tan lindo Se le ve Chiquitito Vestido de blanco Pero si Así Kim y Juan Están criando Sus hijos Con mucho amor Y ellos Acarta Como que uno pendiente Del otro Kim Juanito para atrás De Kim Y así sucesivamente Y también Lo curioso Que es Kim Porque vieron Ayer Que mientras La lindura mayor Se arreglaba Mientras que se maquillaba Para ir a la despedida De soltar a su mejor amiga Lele Pons Kim estaba agarrando El maquillaje De su mamá Y comenzó a maquillarse Obviamente terminó Como una payasa Porque es una niña Y no obviamente A esa edad Nadie se va a maquillarse Así como que La primera vez Que te maquillas Y te sale todo mal El delineado choco Bueno Aquí va Intentó maquillarse Por primera vez Y fue el resultado De una payasa Se dio mucha risa Pero ya como Están chiquitas A menos de 5 años Y como le encanta El maquillaje Recordemos que La familia Kukilok Este mes No tiene tantas sorpresas Número 1 Estamos a unas cuantas horas De la gran boda De Lele Pons Donde Kimberly Loaiza Va a ser dama de honor Número 2 A unos cuantos días De la canción De Kimberly Juan Por última vez Donde la vas a ver Juntos cantando Porque a partir De esa canción Nunca más Va a salir otra canción Juntos cantando Que pena no Pero bueno Ya cada uno Se va a separar En la carrera musical Mira, ven Corre Es mía Mira, son mías Bonito ¿Quieres una? Sí, mira Háselo, háselo ¿Le gustaron las flores? Bonito Yo te doy las mías Gracias, mamá Gracias, mi amor Qué lindo Cómo Juan llevaba flores A Kimberly Y tuvo que darle al final A Kim y a Juanito Porque también les encanta La flores Me gusta estar con mi papi Mi papi mejor Mi papi mejor Mi papi mejor Mi papi mejor Saber o dar Te amo más que tú No me dejamos No me dejamos Vieron las lindas palabras De Kim Que le dice a su papá En verdad Muero de ternura Qué linda Que es Kim Con su papá Y qué lindas palabras De amor Tan chiquita Y miren Qué lindas palabras Sale de su boca Y obviamente Que Juan se derrite Kim No, hasta yo me derrito No es mi hija Pero me derrito Cómo le dice Cosa bonita A su papá Bien La familia Kukilok El día de hoy Tuvo muchas cosas Ayer la fiesta Hoy se fueron Un paseo muy bonito Un lago súper grande Que en verdad Que la mansión Que se compraron Incluye esa piscina Es un lago gigantesco Donde ella Se compra su propio barco Y empiezan a nadar A nadar A nadar Qué bonito Y el atardecer En Miami Es hermoso En verdad Qué buena inversión Que hicieron Kimberley Juan En comprar esa mansión En Miami Y se lo merecen Porque siempre Paran trabajando 24-7 Usted dirá Pero una casa En Estados Unidos Es carísimo Ya que valen Miles de dólares Pero sí Kimberley Juan Lo lograron No, Juanito Hijo Eso no se da